Atención noticia de última hora, en un acto de violencia que ha alarmado a la ciudad de Manta, Diego Armando Moncayo Párraga, de 35 años de edad, fue brutalmente asesinado este miércoles 27 de diciembre alrededor de las 14 horas. El incidente tuvo lugar en el portal de una vivienda ubicada en el barrio Los Geranios de Manta. El individuo fue víctima de múltiples disparos de proyectil de arma de fuego, perpetrados por personas aún no identificadas. Tras recibir el reporte del lamentable suceso, las autoridades policiales acudieron al hogar del crimen, iniciando un procedimiento de rigor junto con la Fiscalía para recabar información relevante. Después de completar las diligencias correspondientes, el cuerpo de Diego Armando fue trasladado al centro forense para llevar a cabo la autopsia de ley, con el objetivo de esclarecer los detalles del fatídico incidente. Este trágico acontecimiento se sumó a una creciente ola de violencia en la región, donde entre los cantones de Montecristi, Jaramillo y Manta se han registrado aproximadamente 310 muertes violentas. La comunidad local se encuentra alarmada por la pérdida de un ciudadano y las autoridades refuerzan sus esfuerzos para abordar la creciente problemática de la inseguridad en la zona. La policía continúa trabajando arduamente para identificar a los responsables de este homicidio y llevarlos ante la justicia. Mientras tanto, se hace un llamado a la colaboración ciudadana para proporcionar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer este crimen y poner fin a la ola de violencia que afecta a la comunidad. Hasta la próxima.